Oye, oye, quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube Echa su polvorete, racata tu chiqui, y se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube Echa su polvorete, racata tu chiqui, y se sacude Y a ti, a ver esas palmas, arriba, arriba, eso, sí señor Echa su polvorete, racata tu chiqui, y se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán Y a ti te toca, que el sol se acabó